Para todas las personas que hoy cruzan las fronteras buscando un mejor futuro Que les duela dejar su tierra y no es mito ni leyenda, es una causa verdadera Esto es realidad, esto es una gran verdad Ellos no quieren pasar una noche más en la fría oscuridad Acompañados de recuerdos y unas lágrimas que salen Mientras tratan de olvidar las fechas especiales Para comenzar de nuevo en un país que no conocen Música Amigos, amigos míos, estamos en Colombia Al fin he llegado después de unas cuantas horas de un largo viaje Y después de hacer una tremenda, 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 tremenda Cola para sellar la salida de Venezuela Estuve como más de 7 horas en la frontera para poder sellar el pasaporte de salida de Venezuela Y yo no he comido, amigos, tengo un hambre Hoy en todo el día no he comido Ay, pero aquí estamos, amigos, aquí estamos Ya quiero salir a conocer, quiero salir a ver Tengo mucha hambre, así que vamos a ir a comer algo Porque de verdad que ya este cuerpo no da para más Ahorita me voy a echar un baño para ir a ver qué como Y cambiar la pinta, amigos, cambiar la pinta Estoy asustada, amigos, porque aquí no hay Aquí no hay seguro, amigos O sea, me siento como insegura Que me puede pasar algo, yo aquí sola En esta habitación, en este cuarto Vamos a hacer un tour, amigos, por la habitación Aquí tenemos el clóset Vamos a ver cómo entra Si encontramos cómo abrir este clóset Aquí está el fabuloso clóset Yo no creo que me está nada ahí, pero bueno, un clóset de adorno El clóset, pensí que el clóset Tenemos un super ventilador Tenemos una mesita fabulosa El baño Vamos a ver el baño Luz, por favor Aquí está el baño A ver si eso tiene ducha o agua con tubito Ah, parece que hay ducha Ahí es papel, amigos, papel, hay papel Amigos, algo que me sorpreció bastante Es que el agua El agua viene en bolsas Y en Venezuela el agua viene en un envase Viene en un pote de plástico No en una bolsa Y de verdad me sentí bastante insegura Un poquito incómoda Bebiendo agua de aquí ¿Ven? Y aquí no hay agua Creo que me va a tocar pedir agua allá abajo A ver que resuelvo Esta es la cama Este es todo mi equipaje Esta cama que tiene como Aquí no se ve Aquí no se ve Pero esta cama tiene como manchas Blanca, no sé qué será Y por aquí también está sucia Pero, amigos, tengo donde dormir Tengo donde pasar la noche Y eso está muy bien Amigos, no me pude bañar Porque ya van a cerrar el hotel Y necesito ir a comprar qué comer, amigos Amigos, vamos a comer Ya llegó la comida Fue lo único que encontré Para poder comer Así que vamos a ver cómo está Si está bien o mal Y lo que vamos a comer es esto Un jugo Y un jugo Y un jugo Así que vamos a ver cómo está Me encanta, amigos Amigos, tenía hambre Quería comer más Pero Estaban cerrando el local La recepcionista me dijo Que me dieron mucho cuidado Que no me tardaba mucho Entonces esas calles estaban solas Todos los lugares estaban cerrados Me costó para conseguir dónde comer Entonces lo que hice fue comer Y me vine Amigos, debo confesarles Que me comí un sándwich Tenía jamón Yo tenía muchísimo tiempo Que no probaba jamón O sea, no me compré el sándwich Por eso Es que simplemente Todo estaba cerrado Y lo único abierto Que conseguí fue eso Entonces, bueno Comí jamón Que al final tiempo No comí jamón Y me sorprendió muchísimo Que cuando pedí el jugo El muchacho Me preguntó Si le ponía leche Yo me quedé leche O sea Yo tardé un momento En responder al muchacho Porque yo me quedé impresionada Leche Le puedo poner leche al jugo Sin ningún problema Y yo Sí, 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 sí De verdad que el jugo estaba Riquísimo Me super encantó De verdad Que se siente la diferencia Buenos días, amigos No hay agua Aquí tampoco hay agua En esta lucha Me quiero bañar, amigos Pero no hay modo No hay agua Otra cosa que les quería comentar En el video Es que Aquí Se usan mucho Lo que he visto Moneditas En Venezuela Ya están Ni se usan Moneditas de Cien pesos Estas dos moneditas Son de Doscientos pesos ¿Verdad? Doscientos pesos Pero Por detrás Son distintas No sé por qué O será que Me habrán metido Gato por liebre Son distintas Distintas Moneditas Por la parte de atrás Pero las dos son de Doscientos pesos Me incomoda un poquito Usar monedas Porque no estoy acostumbrada A usar tantas monedas Pero estamos viviendo Una nueva experiencia, amigos Así que A usar moneditas Amigos Esa es la ventana Que da a la calle Y yo estaba asustada anoche Porque Esto no tiene Todos los vidrios Y yo pensando Se puede meter un ladrón Por allí Escalar Y robarme Todo está como Solo Por allá Hay un individuo Caminando Estas horas Aquí es donde estoy Amigo Esta es mi vista Escucha todo Quería salir temprano A sellar El pasaporte Porque Porque Yo no sé Si para Estar la entrada Hay mucha cola Pero bueno Según tengo Veinticuatro horas Para hacerlo Y estoy dentro De las Veinticuatro horas Estoy haciendo Todo Día Amigos Ya llegó el agua Bueno No llegó el agua Amigos Uno le da aquí No sale agua No sale agua Pero He descubierto El secreto Tú Le das Aquí Y automáticamente Todo comienza a sonar Y a caer el agua También Agüita Así que ya sabes Si vienen a un hotel Como este Tienen sus trucos Y sus manos Y esta cosa No quiere bajar Está como tapada No sé qué es lo que tiene Me acabo de bañar Y ya estoy Acaradísima Así que vamos a ir A ver Cómo está Todo A ver Tú puedo firmar Un super pasaporte Nomás de Es que es mucho Ando con la misma ropa Este es mi Ocí de hoy Amigos Como me veo Para andar en esas calles Que hace mucho calor Aquí a mí me quieren imaginar Cuando salga al sol Me advirtieron De que aquí hace un calor Pero Pensé que no hacía tanto Y ya me estoy derritiendo Así que Vamos Amigos Primero Me habían dicho Que no debía sellar Entrada a Colombia Cúcuta Después me dijeron que sí Entonces Me vine hasta migración Y me dijeron Que no sellaban Entrada a Colombia Si iba a estar solamente En Cúcuta Para que sepan pues ¡Muyipidia! Música 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 Me encanta este pasillo así Con estas cositas de Navidad Viva la Navidad, Navidad, Navidad Amigos, conseguí donde comer, ahorita vamos a comer Y aquí me dieron un localizador para saber cuando la comida esté lista Esto es que según va a sonar Después de mucho tiempo, vamos a conmercadar Así que vamos a ver cómo está esto De verdad que fue bastante rápido, me sorprendió De verdad que está súper rica, súper riquísima O bueno, yo no sé si es que está rica o si yo tengo mucha hambre Miren ese maíz Ese maíz es súper gigante ¿Y qué le echan a los maíz? ¿Crescerina o qué? De verdad que está súper grande Amigos, yo no como pollo pero en vista de la situación que hay en Venezuela Voy a comer pollo porque de verdad no lo puedo botar mi corazón No sé, me siento mal si yo lo boto sabiendo que hay muchas personas Que no tienen para poder comer esto Voy a hacer el esfuerzo y me lo voy a comer Amigos, ahora viene de la parte interesante, de la parte buena Parece como plátano de estómago Vamos a ver qué Tosto con una sal Amigos, ahora llegó la hora del poste Aquí a las barquillas no le dicen barquillas sin hojo Un poquito mediano Ya saben, si vienen a Colombia La barquilla se le dice conito Estamos culturizando a los amigos